¿Para más gente? ¿Está bien? Bueno, ¿qué tal amigos? Estamos aquí en un nuevo video y hoy vamos a hablar el pro y el contra del Portal 4Hats Número uno amigos ¿Y para qué sirve? ¿Para qué sirve esta huevada? Para nada Bueno amigos, su nombre lo dice es para llevar las alforjas pero también podemos llevar una mochila un maletín todo lo que tú quieras Al día siguiente Bueno amigos, ¿por qué no elegir un Portal Forjas o unas maletas? Acá tenemos tres puntos Bueno amigos, estos tres puntos vamos a comprarlos y el primer punto es el precio Las maletas están costando más o menos unos 500 soles a más y las alforjas están costando entre un promedio de 130 a 150 a más Segundo punto amigos y es la capacidad La capacidad que tiene una maleta o unas alforjas ya está establecida en cambio cuando tienes un Portal Forjas la capacidad varía según tu necesidad o tus gustos podemos ponerle una mochila o el bulto que queramos Bueno amigos, el tercer punto es la utilidad y podemos transportar cualquier tipo de bulto un bulto incómodo, un bulto grande o un bulto pesado yo normalmente transporto el casco del copiloto con la ayuda de unos pulpos y también cualquier tipo de bultos lo puedo poner aquí o allá con la ayuda de otro pulpo más Otra cosa amigos, algo adicional también es la protección de tu moto de golpes o caídas yo mayormente cuando paro en un semáforo me imagino que alguien me va a golpear por ahí, por atrás y ya me siento protegido ya cuando tengo la parrilla digo ya, lo primero que va a chocar es la parrilla, el fierro y ya no va a chocar mi moto gente, claro que todo lo que dije tiene su pro y su contra y de eso hablaremos hoy día Bueno amigos, hablaremos de los puntos que están a su contra y entre ellos tenemos la estética acá nos referimos con eso amigos que tenemos que ver la estética de la moto esta es una moto que es una moto de estilo deportivo y tener una parrilla así como que le hace perder la estética porque no hemos visto ninguna moto deportiva que lleve un portal corjas Bueno amigos, otro de los puntos que podemos encontrar es el peso y esta es una parrilla que está pesando aproximadamente unos 5 kilos y tienes que restar esos 5 kilos a la carga útil que puede llevar tu moto por ejemplo tú tienes unos 70 kilos tu copiloto también tiene otros 70 kilos ya van 140 a eso le sumas los 5 kilos más que tiene la parrilla en total te haría unos 145 kilos y eso es lo que tienes que restar a la capacidad que puede llevar tu moto el último punto amigos y no menos importante que los demás creo que es el más importante y es el cambiar el tipo de manejo que tienes no es igual viajar con bulto a viajar sin bulto porque podemos tener problemas al momento de tomar una curva cuando vamos a tomar una curva cuando sea con bulto ese bulto es el que te va a llevar más a la derecha ahora amigos hablaremos de su pro y que tiene uno de los puntos a tratar es la seguridad a que me refiero con eso amigos que al momento de llevar tu bulto ya sea una mochila unas alforjas o lo que quieras ponerle va a estar bien sujeto porque esto está sujeto al chasis de la moto y no vas a tener esa necesidad de estar se me cayó el bulto se me movió el bulto otro de los puntos a tratar amigos es la comodidad el copiloto ni se va a enterar que está llevando unas maletas o unas alforjas allá atrás es tan cómodo que el mismo se va a sentir a gusto de tenerlas a su costado y va a estar seguro de tener esas maletas a los costados otro de los puntos amigos es el espacio te vas a sorprender el espacio que te va a generar esta porta alforjas vas a tener tres lugares donde vas a poder llevar lo que tú quieras amigos y eso es lo que te va a jugar más más a favor viajes largos ese es uno de los puntos también amigos que va a su favor y es que te vas a cansar al momento de llevar una mochila por largo tiempo estamos hablando algo de cinco horas de viaje cuatro horas seis horas siete horas y es donde vas a extrañar realmente la necesidad de tener unas portalforjas alforjas otro punto amigos es de que tu moto deportiva se va a poder transformar en una sport touring bueno amigos eso es todo por hoy y ya sabes si me faltó algo puedes escribirlo en los comentarios y un saludo muy especial para Dayana Tenorio y nos vemos el video que viene eh papito chiquito suscríbete papu